Esta semana vamos a estar viendo en este canal el Gnosticismo. Primeramente quisiera otorgarles un video por uno que fue mi estudiante, y a veces hablamos mucho con respecto a estos temas, a Biazer, del canal Teologizando. Yo se lo recomiendo que se inscriban y van a ver el link para ello en las notas del video. Pero el tema del Gnosticismo es un tema muy candente el día de hoy. Ninguno de los apologistas o los que se llaman apologistas hablan de ello en las redes sociales. Pero a Biazer se ha tomado el tiempo para hacer un video que es muy informativo. Consecuentemente voy a estar publicando una serie de un documental del Gnosticismo de cuatro partes en inglés, pero ustedes pueden poner los subtítulos en español y va a estar el link también en las notas de esos videos para que ustedes lo puedan ver y hacer verse leerlo en español. Van a ver la historia desde el comienzo hasta los años 80 del siglo XX. Esto es una secta que no muere y la vemos siempre renacer, aún dentro de aquellos que se llaman ortodoxos, que apelan de que hay un conocimiento más secreto, un conocimiento mejor de lo que el cristianismo nos ha dado por dos mil años. Entonces yo les invito a ver este video, denle un like si usted es beneficiado, como también yo le invito a que se suscriba a este canal y al canal de Biazer para que ustedes estén pendientes de lo que él hace, que él hace muy buen trabajo, muy buen trabajo para edificar al pueblo de Cristo. Les invito entonces que me sigan esta semana y vamos a estar haciendo otras cosas también, pero específicamente voy a estar sacando estos videos consecutivamente, día tras día, para que ustedes puedan edificarse, saber qué es esto, cómo es durante la historia. Vamos a ver los cátaros, una secta de los tiempos medievales. Vamos a ver después cómo en la edad moderna, esta secta o los textos de Nahamari revivieron el interés de esto. Y finalmente vamos a también ver cómo en California, hasta el día de hoy está, la iglesia gnóstica cristiana. Así que van a poder ver todos ustedes. Yo estoy emocionado de entregarles este video, corto video de Biazer, que ha sido de gran bendición para mí, ha sido de conocimiento. No es que Biazer diga algo que yo no sé, pero sí lo dice mejor que yo lo puedo decir. Por eso yo recomiendo que se apunten al canal de Biazer. Yo les bendiga y hasta la próxima. Hay una idea que circula en diferentes medios de difusión religiosa y cristiana en las diferentes redes sociales referente a lo variado del cristianismo primitivo. Esa idea sostiene que en sus inicios no había un solo cristianismo, o sea, no había una ortodoxia. Por el contrario, existían una multiplicidad de cristianismos y no fue hasta el concilio de Nicea que se escogió el cristianismo que hoy denominamos como el cristianismo ortodoxo. Pero ¿de dónde surge esta idea? ¿Qué tan históricamente sostenible es? Hoy en Teologizando hablaremos de los cristianismos olvidados. Quiero comenzar este video hablando de cómo podemos determinar lo que era la ortodoxia en la iglesia primitiva y esto es observando el credo niceno-constantinopolitano, también denominado como el credo de los apóstoles. El credo fue una medida para conocer qué es lo que la ortodoxia creía y defendía ante las ideas de diversos grupos heterodoxos. El credo resume las siguientes ideas. Dios es el creador de todo, pero también Jesús es el creador de todo. Jesús es el Hijo de Dios, engendrado por Dios en la eternidad, pero que también comparte la misma substancia con Dios, o sea, con el Padre. Pero Jesús también fue hombre. Por eso se especifica que nació de la Virgen María, pero con la paternidad del Espíritu Santo. Luego pone a Jesús en espacio y tiempo al decir que fue crucificado en el tiempo de Poncio Pilato. Sin embargo, también indica que Jesús resucitó al tercer día y subió con el Padre. Luego habla del futuro regreso de Jesús y de su futuro reino eterno. Finalmente se refiere brevemente a nuestra creencia también en el Espíritu Santo. Cualquier cristianismo que se saliera de estos parámetros era considerado una herejía. Lo interesante es que si el credo fue necesario, era para que quedara claro lo que la iglesia creía, pues habían diferentes grupos que se apartaban de esas creencias básicas. Pero el credo no surgió en un vacío, sino que formó parte de un credo bautismal del que nos habla Hipólito de Roma en el siglo II. Mediante el credo bautismal, los creyentes afirmaban su fe al momento del bautismo, demostrando que estaban adheridos al cristianismo ortodoxo. De hecho, la existencia de lo que hoy llamamos también la regla de fe, definía también lo que creía la ortodoxia. Esa regla de fe es mencionada por los padres de la iglesia, como lo son Ireneo de León, Tertuliano y Clemente de Alejandría, que atestiguan la presencia de esta regla desde puntos sumamente distantes dentro del imperio. A pesar de estas ideas claramente establecidas, y que por más de 15 siglos definieron lo que era la ortodoxia, un teólogo alemán llamado Walter Bauer publicó en el año 1934 una obra titulada, como va a aparecer aquí en pantalla, y eso se traduce como Ortodoxia y herejía en el cristianismo primitivo. Luego de Bauer, Buhlmann fue uno de los defensores de esta tesis, y en la actualidad muchos la siguen defendiendo, entre los que se encuentran, Bart Ehrman, bastante famoso en los medios de comunicación, igualmente que Antonio Piñero. La tesis de Bauer es sencilla, originalmente había múltiples núcleos cristianos que interpretaron el cristianismo de forma distinta. Esta idea intenta sostenerse en el hecho de que el acceso a los textos escritos era altamente limitado en la antigüedad, por lo que desde la tradición oral podían surgir desviaciones y tergiversaciones del mensaje original. Entonces, Bauer teorizó que el cristianismo original se formó con cuatro núcleos, Asia Menor, Egipto, Edesa y Roma, y lo definió de la siguiente forma. En Asia Menor estaba el cristianismo judío, en Egipto estaba el gnosticismo, en Edesa estaba el marcionismo, y en Roma el cristianismo paulino. Miremos cada uno de los núcleos de Bauer por separado, a ver si esa es la tesis de él, se sostiene. El primer núcleo era el de Asia Menor, actual Turquía. Se supone que de Asia Menor surgió un cristianismo paulino, que entró en conflicto con el cristianismo más judío que el cristianismo de Pedro. Supuestamente este conflicto es el que se muestra en Gálatas, en donde se cuenta que Pablo enfrentó a Pedro en Antioquía. O sea, había un cristianismo más judío, y otro cristianismo que ya estaba desvinculado del judaísmo, y estaban en conflicto estos dos cristianismos. Bueno, la cosa es que en el Nuevo Testamento, en efecto, sí se muestra una controversia entre fariseos conversos que querían llevar a los gentiles a judaizar, y los que entendían que esto no debería ser así, que esto no era necesario. De hecho, esta es la controversia que se puede ver en Hechos 15, en lo que hoy denominamos como el concilio de Jerusalén. Lo increíble es que quien escribió la resolución, acordando la determinación del concilio, no fue Pablo, ni tampoco uno de sus seguidores, sino que fue el mismísimo Santiago, que era el hermano de Jesús, quien, al igual que Pedro, era Galileo. Y la resolución fue que no había que forzar a los gentiles a judaizar. O sea, los gentiles no tenían que hacerse judíos para hacerse luego cristianos, o al revés, no tenían que hacerse cristianos y después judíos. De modo que, aunque existía un grupo minoritario de judíos con versos que querían ser prosélitos, o sea, que los querían ser judíos, a los gentiles, desde los tiempos de los apóstoles, esta controversia quedó subsanada, y por eso, históricamente, no se obligó a los gentiles a judaizar. Por el contrario, terminado el primer siglo, existía una clarísima división entre lo que era el judaísmo y lo que era el cristianismo. El segundo núcleo fue el cristianismo egipcio, que, en realidad, era gnóstico. La idea de que los gnósticos eran un tipo de cristianismo primitivo se reforzó a mitad del siglo XX con el descubrimiento de la biblioteca de Nat Hamadi en Egipto. Es interesante que en esa biblioteca no aparecieron textos de lo que hoy consideramos como la Biblia cristiana. Por el contrario, se trata de textos con los mismos personajes que conocemos del cristianismo, pero que cuentan historias bien diferentes a lo que tienen las narraciones de nuestros libros canónicos. Para definir un poco lo que era el gnosticismo, deberíamos decir que no había un solo gnosticismo, sino que había muchos grupos de este tipo. Si queremos trazar una idea en común de estos diferentes grupos, podríamos decir que lo más importante era la idea de que existía un conocimiento, o sea, una gnosis oculta que solo estaba disponible para los iniciados. De igual forma, era más o menos común sostener la preexistencia del alma y esa idea la habían heredado de Platón. El problema era que según este cristianismo, el verdadero conocimiento estaba cautivo por la materia. El pecado entonces era la ignorancia y la libertad venía solamente por los maestros que enseñaban cómo liberar el alma. Estos grupos fueron alimentados por tradiciones cristianas que fueron alegorizadas por estos maestros gnósticos. Así que las tradiciones cristianas fueron transformadas para adaptarse a esos principios gnósticos. Eso provocó la gran variedad de escritos de este tipo con los que hoy contamos gracias al descubrimiento de la biblioteca de Nat Hamadi. Pero podemos decir que el gnosticismo era uno de los cristianismos primitivos. Bueno, uno de los libros que yo consulté que fue la historia del cristianismo de Maguguin según él el gnosticismo era en realidad un movimiento secundario en lo que respecta al desarrollo general del cristianismo. De modo que a pesar de lo amplio y variado de este movimiento no se puede decir que era originalmente un tipo de cristianismo sino que es más bien una derivación del cristianismo. De hecho los gnósticos no estaban ubicados solamente en Egipto sino que estaban regados por todo el imperio especialmente en la parte oriental del imperio. De igual forma existe un gran peligro en suponer que el cristianismo original de África fue gnóstico. Muchos de los padres de la iglesia vinieron de África entre ellos les puedo mencionar orígenes Atanasio y Alejandría Tertuliano e inclusive el mismo Agustín de Hipona. Si estos padres de la iglesia hubieran crecido y se hubieran desarrollado en un ambiente gnóstico sus enseñanzas hubieran sido desviadas hacia esa ideología pero estos grandes hombres de Dios dejaron plasmado en sus escritos que estaban alineados con la ortodoxia de modo que es sumamente accidentado suponer que el cristianismo africano fue en sus orígenes un cristianismo gnóstico. El tercer núcleo fue el de Edesa. La ciudad de Edesa estaba localizada en la actual Turquía. Según Bauer ese fue el núcleo central de la iglesia de Marción. Marción nació en Sinope ciudad que también está en la actual Turquía de una familia adinerada. Se cree que fue influenciado por las ideas gnósticas pero sus ideas fueron consideradas tan peligrosas que su padre que también era obispo en el Ponto lo excomulgó para luego ser también excomulgado por el obispo de Roma pero su obra y sus enseñanzas llegaron a estar tan diseminadas que el propio Tertuliano escribió en su contra de hecho la obra se llama Contra Marción por eso Marción terminó moviéndose a Edesa en donde creó un gran núcleo con su culto desde allí la iglesia de Marción creció muchísimo convirtiéndose en una amenaza para la ortodoxia cristiana durante algunos siglos. se cree que el fundamento de la idea de Marción fue el dualismo gnóstico él veía una batalla entre una deidad menor que también se conocía como un demiurgo y Dios que era el padre de Jesús el padre de Jesús o sea Dios era diferente al demiurgo pues Dios es benevolente y el demiurgo no esto llevó a Marción a rechazar por completo el antiguo testamento pues esos libros eran la obra que había hablado el demiurgo pero Marción tenía un problema en el nuevo testamento también estaba lleno de referencias a ese Dios demiurgo del antiguo testamento para subsanar eso también alteró grandes partes del nuevo testamento y compiló su canon en una obra de solamente dos volúmenes evangelio y profeta lo del evangelio era un solo libro que agrupaba los cuatro evangelios en una sola obra y que era mayormente lucana en cuanto a la parte del profeta se trataba solo de las cartas paulinas que de igual forma estaban grandemente mutiladas de modo que se puede decir sin tener dudas que fue Marción quien mutiló el cristianismo como era conocido pues él fue el artífice de ese nuevo tipo de cristianismo el último núcleo era el de Roma según Bauer el cristianismo que ganó fue el romano que a su vez era el paulino el primado de Roma se interpuso sobre los demás cristianismos y los subyugó suprimiendo a las demás expresiones cristianas o supuestamente cristianas según esta teoría la estocada final a los otros cristianismos se le dio en Nicea en donde se alineó todo el cristianismo detrás del cristianismo romano pero esa teoría tiene muchos defectos el arianismo que fue la causa principal de que se celebrara el concilio de Nicea no era un problema tan grande en la parte occidental del imperio o sea en Roma el problema era bien grande en Constantinopla o sea al oriente del imperio de hecho la participación en el concilio de la parte occidental del imperio fue muy escasa y eso demuestra que el problema grande estaba en oriente por otro lado la capital del imperio ya no estaba en Roma sino que se había movido a Constantinopla de modo que el centro de atención del cristianismo estaba en oriente de igual forma en ese tiempo no existía la supremacía papal que adquirió el obispo de Roma en la edad media sino que había muchos obispos sin que hubiera uno superior en jerarquía con los otros de modo que suponer que el cristianismo romano fue el que ganó es malentender la historia y el desarrollo del imperio adoptando una mirada eurocentrista más que los problemas históricos que tiene la tesis de Bauer lo que me preocupa son las consecuencias si esa tesis es correcta ¿cómo sabemos que nuestro cristianismo no es uno de los que era falso? ¿cómo podemos estar seguros de que nuestras fuentes de doctrina son las que en realidad usó el cristianismo primitivo? ¿qué garantía tenemos de que no somos nosotros los que estamos en una herejía? adherirnos a esta teoría de Bauer Ehrman y Peñero socaba grandemente nuestra fe y nos pone en una encrucijada que nos llevará irremediablemente a la duda es cierto que había diversidad en la iglesia primitiva pero había unas ideas que eran comunes en toda la cristiandad y que se resumen magistralmente en el creo de los apóstoles y las ideas que se salían de los contenidos en el creo no eran cristianismo vamos a llamarlo por su nombre estos eran herejías conocer la historia de la iglesia nos puede ayudar a alejarnos de malos entendidos que aparecen de tiempo en tiempo y nos ayudará a afianzarnos y confirmar nuestra fe y quiero terminar con una pequeña porción de este libro que se traduce el nombre como la herejía de la ortodoxia y dice así esto está en la página 233 y lo voy a estar traduciendo en vivo así que puede haber pequeños problemas en la traducción o en la manera que estoy hablando dice la tesis de Bauer y Ehrman y yo añado también a Piñero es inválida la iglesia primitiva no estaba infectada con diferentes herejías que completían entre ellas o cristianismos como se le llama también por Ehrman estaba grandemente en realidad la iglesia unificada y estaba estaba toda junta unida alrededor de la convicción de que Jesús era el Mesías y el Señor exaltado predicho en el Antiguo Testamento como consecuencia los apóstoles predicaron al Jesús crucificado al Jesús que había muerto que se había levantado en el tercer día de acuerdo a las escrituras estos que eran herejías por supuesto las otras herejías eran trayectorias de que se salían del Antiguo Testamento y de Jesús y de los y los apóstoles proveyeron una clara infraestructura y un claro mecanismo en la iglesia primitiva que nos puede ayudar a juzgar y nos puede enseñar y nos puede en lo que se conformaba con la doctrina cristológica con el centro de esa doctrina y de lo que se derivaba del centro de esas doctrinas así que les recomiendo este libro si quieren saber más del tema la herejía de la ortodoxia los autores son altamente recomendados y de igual manera la recomendación que hacen al principio por ejemplo aparecen eruditos de la tera de la talla por ejemplo de la book de igual manera aparece por ejemplo Daniel Wallace y D.A. Carson así que es altamente recomendado si quieren más información me pueden hacer preguntas pero lo mejor está en este libro así que espero que les haya gustado mucho el video agradecería mucho que me dejen sus comentarios con lo que ustedes entienden de esta teoría si habían escuchado antes de esta teoría de los diferentes cristianismos y si ustedes están de acuerdo conmigo que la realidad es que esta idea lo que hace más que tratar de explicarnos historias lo que hace es que socava nuestra fe así que nos vemos en el próximo video y que Dios los bendiga mucho Chau